Hola, música del viento, sin fronteras récords, estas palabras son para despedirme, ok Adiós te puedes ir, cuantas veces no luché porque te quedarás aquí Por las noches me acuerdo de ti, todavía pienso, porque apagaste el sentimiento Me soltaste de la mano, todo fue en vano, me has hecho llorar cuando yo nunca lo hice Tú te burlaste en mis narices, no te apiadaste de mi alma, tómalo con calma Que todavía te quiero, sigues siendo mi cielo, pero no se puede entablar la relación Amor con nuestra pasión, no valoraste mi corazón, y ahora me encuentro triste Por todo el daño que me hiciste, ya viste, que tu mentira fue la daga que atravesó mi pecho No te guardo rencor, tampoco despecho, siento morir, pero mi amor, te puedes ir Dolor, te amo, tu adiós, le dio, adiós, amor, te puedes ir Hola amor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo ya no puedo más, no puedo más Por todo lo que me hiciste, mi corazón y mi mente no te olvidaban Por todo lo que te di, por lo que te di, ahora me toca partir, toca partir He perdido esta jugada, y me dejaste como si fuera nada Mis palabras, se perdieron con el tiempo, se las ha llevado el viento Pero yo no te olvido, no sé qué hacer si estás conmigo Ay, 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 ay Adiós, amor, ¿qué puedes decir? Y sé lo más que pude por no perderte, amor no puedo comprenderte Si es que me querías, ¿por qué me has dejado? Porque has engañado y no sé por qué razón Estoy en la situación más crítica de mi vida No encuentro la salida, déjame darte un beso de despedida No puedo fingir, todavía pienso en ti, pero te puedes ir Yo no puedo seguir con esta parza, mi corazón descansa de todas tus mentiras Que has llenado de ira, ira, que me has dejado un poco herido Pero muy grande es el camino La verdad, cómo me pesa que tú se hayas hilo En las noches me la paso hilo Recordando los momentos cuando estaba abrazado En sus besos se han quedado totalmente en el pasado Si me fuiste infiel, sí, ven y dímelo en mi cara Tú sabes bien que este momento no quería que llegara Por fuera estoy fingiendo y por dentro estoy herido En mi corazón llora por haberte perdido Te amo, te amo, tú adiós, me dio Adiós, amor, te pude decir Otra vez, el smoothie Música del gueto con el vento Despidiendo al amor, al antiguo amor Track número 3, te despido con dolor a amor Sin Frontera Record Sin Frontera Record Sin Frontera Record